La Secretaría de Educación Pública, SEP, difundió la lista de materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las actividades en las instituciones de educación básica en el ciclo escolar 2017 a 2018. Los materiales y útiles escolares que se presentan en las listas de cada grado son recursos básicos para que los estudiantes puedan realizar sus actividades desde el primer día de clases, el lunes 21 de agosto, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La SEP recomienda que se revisen los útiles escolares del ciclo anterior para evitar gastos excesivos, sin embargo, informa que el profesor de grupo podrá sugerir otros materiales en función de las necesidades de sus alumnos y el contexto, pero en ningún caso afectarán la canasta básica familiar. Los útiles escolares necesarios para iniciar las actividades son Tres grados de preescolar. Papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina, no tóxicos, serán solicitados por las educadoras de común acuerdo con los padres de familia, y según los requerimientos de las actividades que realizan los estudiantes. En el caso de primaria, primer grado se enlistan dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido, un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido, un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera, un lápiz adhesivo, y un paquete de 100 hojas blancas. Segundo grado, dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido, un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido, un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera, un lápiz adhesivo, y un paquete de 100 hojas blancas. Tercer grado, cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido, un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido, un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo, una regla de plástico, un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera, un lápiz adhesivo, y un paquete de 100 hojas blancas. Cuarto grado, la lista de materiales y útiles escolares precisa cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos, un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera, un lápiz adhesivo, un juego de geometría, y un paquete de 100 hojas blancas. Quinto grado, cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos, un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera, un lápiz adhesivo, un juego de geometría, y un paquete de 100 hojas blancas. Sexto grado, cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos, un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma, una caja de lápices de colores de madera, un lápiz adhesivo, un juego de geometría, y un paquete de 100 hojas blancas. Lista de útiles de secundaria. La CEP señala que los materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados son, un cuaderno de 100 hojas para cada una de las asignaturas, cuyo tipo será determinado por cada profesor, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos, un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras, una caja de lápices de colores, un lápiz adhesivo, un juego de geometría, y un paquete de 100 hojas. Precisa que hay otros materiales particulares para asignaturas como educación artística, educación física, educación tecnológica o para las prácticas de laboratorio, que solicitará el docente en acuerdo con los padres de familia y según los requerimientos del programa de estudio.